Vamos a necesitar un bote de cristal como es, velas, en nuestro caso creemos que vamos a necesitar 5, va a depender del tamaño de cada envase que vayamos a hacer nuestra vela. Y por último vamos a necesitar sprinkles o fideos de colores. Vamos a empezar, cortamos las velas en pequeños trozos para que se fundan mejor y lo vamos a deshacer de la vela. Una vez que tengamos todo el líquido lo que vamos a ponerle son los fideos y vamos a mezclar. Como podéis ver la vela ya se ha quedado sólida y lo que vamos a hacer ahora es deshacer un poquito más de vela y ponerle un poquito más en el envase para llenar hasta arriba de vela. Lo que vamos a hacer es ponerle un palito para que aguante lo que es la vela, bueno la mecha, para que se quede recta y acabamos de llenar el envase. Y una vez que acabemos de llenarlo todo hasta arriba lo vamos a dejar un poquito secar porque si no todos los fideos de colores que vayamos a echar se van a ir al fondo de la vela. Como podéis ver aquí hemos intentado poner fideos y lo que nos ha pasado es como he dicho antes, se nos ha venido hacia abajo y han quedado en la parte de en medio de la vela. Pero si queréis que también ponerle un poquito más es al gusto. Lo que vamos a hacer ahora es colocar en un palito un poquito de fideos y los vamos a intentar pegar en la pared del envase para que quede estéticamente más bonito. Una vez que se ha quedado sólida la parte de arriba de la vela lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de sprinkles o de fideos de colores para que se vea estéticamente más bonito. Y una vez que hayamos acabado de poner los sprinkles o los fideos encima de la vela vamos a coger unas tijeras y vamos a cortar la parte de la mecha de la vela. Este es el resultado esperamos que os haya gustado, si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Adiós.